No brota, ¿eh? No brota, no brota, no brota No brota, no brota, no brota No brota, no brota, no brota No brota, no brota, no brota, no brota No brota, no brota, no brota, no brota ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Vamos ahora, Checo! ¡Vamos de vuelta! ¡Fuebo! ¡Vamos ahora! Safe! ¡Va! ¡¿Qué pasa donde está guiding o duelo?! ¡Vamos, Oliver, con daí! ¡Ahí, ahi! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Buenaaaa! Tira hacia la header,nold, en creo... ¡Vai, río, en coche! Gracias. 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 Tiro, 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 tiro. ¡Todo, todo! ¡Ay, mira vos! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Sale, dale, voto! ¡Ven acá! ¡Pasá, pasá, pasá! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Tiro, juega! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¿Cuánto vamos a esquavar? ¿Cuánto vamos a esquivar a otros tres? ¡Gracias! 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 Dale, boludo, vengan todos acá Estamos perdiendo y no hablamos Lo único que habla es Manu, que no es el equipo Dale, ¿qué pasa? Nos están cogiendo, boludo, vamos a pegar una patada Una patada por lo menos No hicimos una falta en todo el partido, boludo, metamos la pata Adiós, boludo, nos están pasando por arriba Calentémonos un poco, boludo Nos paramos la pelota Esperamos, ¿cómo paramos la pelota? Esperamos, 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 esperamos No, 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 no Ok, no, 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 no Vamos a empezar con esta cara, boludo Gracias. 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 Los. Bueno. Buenas tardes. 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 Gracias, señor presidente. ¡Encima, encima, encima! ¡Encima, dale! Gracias, señor presidente. 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 ¡Vení! 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 ¡Sin tiro, sin tiro! ¡Pueden se going! ¡Vamos, mejoren! ¡Vento! ¡Vento solo! ¡Vento! 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 ¡Aleuchona! ¡Gracias! 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 ¡Vuelve! 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 ¡Es tuve! ¡Vuelve! 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 ¡Gracias! 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 ¡Feliz de casa! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! ¡Adios! ¡Bueno, adios! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esero! ¡Fuera, fera! ¡Fuera, fera! ¡Fuera, fera! ¡Fuera, fera! ¡Fuera, fera! ¡Fuera, fera! ¡Fuera, fera, fera! ¡Fuera, fera! ¡Fera, fera, 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 fera, fera! ¡Fera, fera, fera! ¡Fera, fera, 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 fera! ¡Fera, fera, fera, fera! ¡Fera, fera, 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 fera! ¡Fera, fera, fera, fera! ¡Fera, fera, 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 fera! ¡Fera, fera, 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 fera! ¡Fera, fera, 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 f Gracias. Gracias. Gracias.